¿Qué tal? Buenas noches para toda la gente que nos acompaña. La noche de hoy, viernes 27 de enero. Muchas gracias a toda la gente que está con nosotros y esperando el programa de Cita con el Más Allá. Les saludo a su amigo Rubén Flores, locutor de La Caliente y de este programa. Así que, bienvenidos. Hoy estamos muy contentos de finalizar la semana y de que siempre están al pendiente de la página y del programa de Cita con el Más Allá. Muchas gracias para todos ustedes. Nos agradaría mucho que toda la gente que nos esté escuchando y viendo en este momento pues nos dijera de dónde nos ve, de qué colonia de San Luis Potosí, de qué municipio, de qué estado o bien de qué país nos están viendo. Estaría excelente que nos dijeran de dónde nos están viendo. Como también, muchachos, nos gustaría bastante que esta transmisión que está ahorita completamente en vivo, pues bueno, ustedes la puedan compartir en sus diferentes redes sociales. Eso nos ayudaría bastante. Como también, muchachos, a la gente que en este momento se está conectando, nos regale un like aquí en esta transmisión completamente en vivo. Y también, muchachos, bueno, a la gente que está comentando en este momento y a la gente que nos está viendo, por aquí abajo en los comentarios, donde usted pone sus letras, hay un botoncito de pesos ahí, si usted quiere colaborarnos, también estaría excelente. Así que, pues bueno, muchachos, bienvenidos en esta noche a Cita con el Más Allá, el programa del día viernes, hoy viernes 27. Les damos la bienvenida a toda la gente que nos está acompañando. Y también te invito a que me sigas en mis demás redes sociales. Recuerda que estamos en Instagram, estamos como arroba rubenflores97. Estamos también en el Facebook, en la fanpage, como rubenflores97.7. En TikTok estamos como arroba rubenflores97. Y el día de ayer creé la página de Twitch para toda la gente que nos quiera también seguir. Estamos como arroba rubenflores97. Ojalá que toda la gente pueda estar con nosotros en las diferentes plataformas, en las diferentes páginas, en las diferentes redes sociales. Eso nos daría mucho gusto. Pues bueno, muchachos, bienvenidos todos. No te olvides de suscribirte aquí a mi canal. Eso me ayuda bastante. Suscríbete aquí a mi canal de Ruben Flores, la voz del más allá. Ojalá que toda la gente que está conectada en este momento pueda suscribirse aquí al canal y regalarme un like en esta transmisión completamente en vivo. Muchachos, sean todos bienvenidos a Cita con el Más Allá. El día de hoy viernes, espero lo disfruten y estén con nosotros durante todo el programa. Mi nombre es Ruben Flores, así que sean todos bienvenidos. El día de hoy viernes, espero lo disfrutando. Esta es una anécdota como ex-tanatopraxista, trabajo que consiste en preparar a los difuntos para ser velados. La funeraria donde trabajé era como cualquier otra donde muchos de sus trabajadores contaban sucesos extraños ocurridos, sobre todo en la sala manantial del segundo piso. Al principio fui escéptico en el tema, pero todo cambió, son gajes del oficio, trabajar a cualquier hora, la gente muere en el momento menos esperado. Una noche que jamás olvidaré, tuvimos que trasladar un cuerpo de una lejana provincia. Cabe decir que fue un viaje bastante incómodo, con lluvia y para variar, la familia fue muy extraña más de lo habitual, tanto que parecían felices que el cuerpo sería retirado de su hogar. Al llegar, hicimos los preparativos rutinarios, ropa quirúrgica, guantes, botas, en fin, medidas de seguridad. Me proponía a leer el certificado médico del difunto para estar enterado de las enfermedades que tenía y podrían significar un riesgo. Cuando escuché pasos en la segunda planta, al estar ahí, en el cuarto de insumos, supuse que mi compañero estaba adquiriendo algún instrumento o líquido que faltaba en la sala de tanatopraxia. Mi sorpresa fue verlo entrar por la puerta de mi derecha, dirigiéndose a mí con un ¿Escuchaste eso? Ambos sabíamos que la funeraria estaba vacía. No había familiares descansando, ni cuerpos reposando en las salas de arriba. Soltamos una carcajada para calmarnos y especulamos con el viento, un gato o tal vez el guardia de la puerta que aprovechó nuestra ausencia para coger algo de arriba. Esto era poco probable. El guardia nocturno era alguien supersticioso y por las noches no salía de su cabina más que para abrir las puertas. Después de un momento incómodo, fuimos a la sala de tanatopraxia, donde esperaba el cuerpo siendo aún estudiantes de medicina. Nuestro deber era solo extraer líquidos y formalizar el cuerpo. La estética del mismo corría por parte de otro personal que llegaría en la mañana. Tal vez suene engreído de mi parte, pero este trabajo no es para todos. Las cosas que deben de hacerse pueden llegar a ser indigestas y espeluznantes. Para muchos, ensartar tubos en el abdomen, garganta, perforar pulmones, engrapar labios, son solo algunos ejemplos del procedimiento. Solo lo digo para que entiendan que tanto yo como mi compañero estábamos psicológicamente muy preparados. El cuerpo se hizo especialmente difícil. No solo las máquinas fallaban. La sangre del cuerpo era espesa y oscura, como si llevara días muerto. Pero el certificado ponía que solo habían pasado 12 horas desde su deceso. El ambiente se hacía pesado, sino que además fue el cuerpo con mayor cantidad de espasmos post-mortem que había visto. Suturar los orificios por donde se extrajo todo es el punto final del trabajo. Ya estábamos cansados y soñolientos. Me percaté que no teníamos hilo de sutura. Miré a mi compañero. Significaba que uno tendría que subir por el hilo. Y ahora que lo pienso, ¿qué era peor? ¿Quedarse a solas con el cuerpo o salir a la oscuridad y caminar por los pasillos? Decidimos que yo lavaría los instrumentos mientras él salía. Me di la vuelta al fregadero que se encontraba al otro extremo de la sala cerca de la puerta. Mi compañero, al menos eso creí, me dio unas palmadas en la espalda y escuché un leve y rápido, bueno, me voy. Luego vi por el reflejo de los azulejos cómo salía por la puerta. En eso, me di cuenta que un trozo de hilo y aguja estaban entre los productos de limpieza. Me apresuré a sujetarlos y salir de la sala a gritarle, ¡Ey, no vayas! ¡Acá tenemos! Me quedé perplejo cuando mi compañero, que nunca salió de la sala, me dijo, ¿A dónde vas? Tranquilo, solo me quitaba los guantes. Ya voy desesperado. Un frío me recorrió el cuerpo. Luego de explicarle por mi asombro, me dijo que él no se había acercado a mí y lo que es peor, él pensaba que fui yo quien abrió la puerta y al girarse me vio salir apresurado. Fue una noche muy extraña, pero no tan extraña como el día. Ya estando todo iluminado y muchas personas trabajando en la funeraria, le pedí a mi jefe si podía ver las grabaciones de esa noche. Cuando al fin encontré la parte, se veía como la puerta de la sala se abría sola y una sombra negra abandonaba la sala en donde estábamos. Segundos después, yo salía con una aguja e hilo en mi mano, Hablándole a la nada. Hablándole a la sala de la sala de la sala de la sala En el hospital, las horas se sucedían muy lentamente, sobre todo en el turno de la noche. Y las enfermeras tienen la costumbre de contarse historias entre ellas de todo tipo, divertidas, dramáticas, de terror y de amor. Pero eran las historias de terror las que preferían las novatas. Una vez, una de las enfermeras más viejas, Mercedes, durante una noche, contó lo siguiente. Hace mucho tiempo, en la década de los 70, tuvimos como paciente a un anciano de unos 80 años, el señor Moore, que llegó al hospital con un cuadro agudo de peritonitis. Lo operaron de urgencia y en esa misma operación descubrieron que sus tripas estaban carcomidas por el cáncer. Los doctores cerraron la herida y luego lo pusieron en la sala del pabellón 3, donde generalmente van a parar los pacientes que ya no tienen más remedio. Nadie quería atender al señor Moore. Las drogas y el dolor lo habían vuelto loco. Era muy agresivo y mordió en varias ocasiones a las enfermeras más distraídas. Lo ataron a la cama, pero aún así, trataba de mordernos, si nos acercábamos demasiado. Sus dientes castañaban en el aire, y aún recuerdo ese ruido escalofriante que hacía al chocar entre sí. Tic, tic, tic. Una noche, escuché el timbre de uno de los pacientes, y al ver el tablero, me di cuenta que se trataba de la habitación de Moore. Como yo era la más nueva, generalmente me mandaban a mí, por lo que no tuve más remedio que ir a ver qué pasaba, pero cuando llegué a la habitación me encontré con una sorpresa. La cama de Moore estaba vacía, y había sangre en el centro de las sábanas, mucha sangre. El paciente que compartía la habitación con él era quien había apretado el timbre para alertarnos. Salí de la habitación para buscarlo, y de repente, me sentí embargada por un terror inexplicable, que me sacudió de pies a cabeza. Ustedes saben que el pabellón 3 es un lugar de por sí tétrico. La gente muere ahí todos los días. Se escuchan lamentos, llantos, gemidos. Los pasillos siempre están mal iluminados, y huele muy mal. Aunque uno termina por acostumbrarse. Miré hacia abajo, y vi que un rastro de sangre se dirigía hacia los ascensores. Seguí el rastro con la mirada, y al llegar al extremo del pasillo, donde hay una curva, vi que algo se arrastraba sobre el suelo. Parecía una serpiente. Al principio pensé que era una serpiente, pero luego, con horror, me di cuenta que se trataba de las tripas del señor Moore. Se le había abierto la herida, y arrastraba las tripas como una horrible cola de unos 10 metros de longitud. Se tambaleaba en dirección a la puerta abierta del ascensor, con aquella asquerosidad siguiéndolo. Corrí hacia él, y resbalé en la sangre del piso. Y creo que fue una suerte, porque cuando el señor Moore se metió al ascensor, se dio vuelta y me sonrió. Fue la sonrisa más maligna y demencial que vi en mi vida. Sus ojos estaban negros por el dolor o la locura. Apretó el botón de la planta baja, y las puertas del ascensor se cerraron, y gran parte de sus tripas habían quedado fuera. No necesito decirles lo que ocurrió cuando el ascensor bajó. No, tampoco quiero hacerlo, porque fue repugnante y estremecedor. Incluso los médicos más experimentados vomitaban al ver que el interior del ascensor estaba asqueroso. Pero el horror no terminó allí. Al cabo de una semana de haber muerto el señor Moore, una enfermera dijo haber visto a un anciano caminando por el pasillo del pabellón 3, con las tripas siguiéndolo como un rabo. La enfermera renunció algunos días después, y el mito del fantasma del señor Moore quedó, aunque nadie volvió a verlo. Apenas la enfermera Mercedes terminó de contar esto, una de las novatas señaló con cara de espanto hacia el pasillo. Allí, a través de la puerta, entreabierta, podía verse un intestino largo y ensangrentado, que con longitud de gusanos se arrastraba sobre el suelo en dirección a los ascensores. Apenas la enfermera Mercedes terminó de contar esto, una de las novatas señaló con cara de espanto hacia el pabellón 3, Yo trabajaba para una empresa transportadora, que siempre realizaba viajes muy muy largos. Era una oportunidad manejando por una ruta, pasando a una localidad que se llama Loreto. Tuve una experiencia que me cambió la vida para siempre. Atravesar aquella ruta para esa época era realmente una odisea, una ruta muy oscura y con poco mantenimiento. Llegando al límite de la provincia, veo un jeep militar que me detiene para un control. Esto era algo muy común, estábamos en un gobierno, pues algo, algo fuerte. Era otra década. Unos pocos kilómetros más adelante, luego de superar el control, se vino una lluvia torrencial. Así que me vi forzado primero a disminuir la velocidad, poner las luces balizas, hasta encontrar un lugar en la banquina para poder estacionar mi camión. La caída del agua era tan intensa que prácticamente la visibilidad era nula. Luego de unos metros, comienzo a ver que la banquina se ensancha. Decido estacionar, apago las luces del camión, no se veía nada, solo se escuchaba la lluvia. Unos pocos metros más adelante, veo un árbol muy grande. El viento era tan fuerte que pensé que por poco se rompían las ramas del árbol. Luego, de transcurrida una hora, la tormenta había cesado. Seguía lloviendo, pero se veía un poco más. Algo de pronto me llamó la atención. Vi como una rama muy grande de ese árbol se comenzó a mover de una forma muy rara. Hice un esfuerzo para fijar la mirada ahí y pude apreciar que en la punta de esa rama había una tela de color negro que se ondeaba por el viento. Me pareció muy extraño no haberme percatado anteriormente. No sé por qué prendí las luces altas y allí la vi. Una mujer en cunglillas sobre la rama del árbol. La tela que flameaba era parte de sus vestiduras. Ésta levantó su rostro, saltó del árbol y comenzó a caminar hacia mí. En mi desesperación decidí colocarle los seguros a la puerta. Pude ver aterrado un rostro demacrado, pálido, con dos cuencas oscuras en las órbitras de los ojos, la piel pegada a sus huesos. Arranqué el camión lo más rápido que pude. Salí de ahí, quería aumentar la velocidad pero la tormenta me impedía hacerlo. Después de unos veinte minutos de manejar, una voz proveniente de la cabina de atrás, la que se usa para descansar en viajes largos, me llamó por mi nombre. Carlos, imaginen el terror que sentí. Una ruta desolada con nadie a quien recurrir. Lo más espantoso es que por el espejo retrovisor podía ver en la cabina la cabeza de esa mujer mirándome y riéndose. Jamás en mi vida sentí tanto miedo. Sin darme cuenta comencé a acelerar el camión a fondo hasta que en un momento, una mano me toma mi hombro y comienzo a forcejear con ella. Perdí el control del camión y terminé volcando. Me salvé por tener el cinturón de seguridad. Atrapado en la cabina del camión, veía como aquella mujer asomaba su rostro por la ventanilla del acompañante. Un rostro inexpresivo que me miraba como si fuera la propia muerte. Que venía a reclamarme. Solo rezaba un padre nuestro, de la impotencia. Cuando dije amén, la mujer desapareció repentinamente. Empiezo a escuchar sonidos, una sirena y una camioneta en la cual bajaban dos hombres que empiezan a gritar Si hay alguien con vida, que hable por favor. A lo cual con mucho esfuerzo, por reincorporarme, contesté, acá estoy. Me socorrieron, me preguntaron que había pasado. En primer momento no quise decir nada sobre esa aparición por miedo de que me creyeran loco. Uno de los hombres se quedó conmigo mientras que otro fue hacia el control militar a buscar ayuda. Como a la hora y media regresa el camionero con cuatro militares, un sargento y tres soldados rasos. Después de practicarme primeros auxilios, me preguntaron que qué había pasado. Les cuento con mucho detalle. Uno de los soldados me cuenta que una hora antes había pasado por el control una pareja que volvía de Santa Fe. Se detuvo y explicó cómo una mujer se cruzó en la ruta poniéndose en el medio de la carretera. Pudieron esquivarla por poco, pero el auto extrañamente empezó a fallar y se les quedó. Estando los siete reunidos, yo, los dos camioneros y los cuatro militares, como a 30 metros de donde estábamos, escuchamos de pronto un grito espeluznante de una mujer. Al apuntar con los reflectores, vimos a una mujer parada en el medio de la ruta, la cual se encorvó y comenzó a caminar hacia los matorrales, desapareciendo allí. Todos nos quedamos sin habla, impactados por esta situación paranormal. Desde ese día, nunca más quise volver a manejar de noche y menos hoy. Desde ese día, nunca más quise volver a manejar de noche y menos hoy. Ok, muchachos, qué bueno que se la siguen pasando bien en este gran programa de Cita con el Más Allá. Estamos muy contentos de que estés con nosotros en esta gran noche. Y te recuerdo, ojalá que puedas suscribirte a mi canal, suscríbete, activa la campanita para que estés en contacto con nosotros cada vez que subamos un programa o alguna historia. Así que sean todos bienvenidos, muchachos. Recuerda seguirme en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba rubenflores97. En mi fanpage de Facebook estamos como rubenflores97.7. TikTok rubenflores97 y en Twitch arroba rubenflores97. Así que continuamos, suscríbete aquí a mi página. Eso nos ayuda bastante y también regálanos un like en esa transmisión. Muchas gracias, continuamos con más de Cita con el Más Allá. Soy Rubén Flores y continúo contigo. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? Te envío saludos y también a todo tu staff al mismo tiempo, que también te deseo el mejor de los éxitos. Pues bien, mi historia comienza tiempo atrás en una fábrica de la zona industrial, donde hasta hace algunos años trabajé como obrera. Ahí conocí a una de mis mejores amigas. Ella se llamaba Norma. Era una muchacha muy guapa y atractiva. Se distinguía porque siempre usaba zapatillas de tacón muy alto. Solamente se las quitaba al momento de trabajar, pues es una regla en la planta. Solamente usar calzado industrial. Tiempo después, mi amiga Norma comenzó a salir con nuestro supervisor, quien finalmente terminó enamorándola. Todo transcurría normal. Era común verlos abrazados como cualquier pareja de novios. Norma se sentía la mujer más feliz del mundo. Pero desafortunadamente, en esta vida todo principio tiene un final. Un mal día, nuestro supervisor terminó su relación con mi amiga Norma, argumentando que solo le había servido de diversión. Que solo fue un pasatiempo. Y que además, él estaba casado y que nunca dejaría a su esposa. Ella se sintió muy mal. Sintió que el mundo se le venía encima. Que todo había terminado para ella. Mientras trabajábamos, ella llorando me contó todo. Que no sabía qué hacer. Que se sentía muy mal porque para ella, él era todo en la vida. Traté de tranquilizarla, pero fue inútil. Se veía muy desesperada. En ese momento, ella me dijo que necesitaba un momento de paz. Que iría al baño. Pasó más o menos como media hora y Norma no regresaba. Presentí que algo no andaba bien y decidí a buscarla, pues no era momento de dejarla sola. Llegué al área de baños y vestidores. Todo estaba muy tranquilo, excepto por una llave que alguien dejó abierta. Comencé a llamar a Norma sin que me contestara, pensando lo peor. De pronto, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Desesperadamente, comencé su búsqueda baño por baño. Cuando llegué al último baño, lo que vi fue algo que me impactó mucho. Ella estaba tirada en el suelo, vestida para ir a su casa y, por supuesto, con aquellas zapatillas que jamás olvidaré. Ella se había suicidado cortándose las venas. Recuerdo, salí corriendo para avisar todo lo sucedido. De inmediato, evacuaron la planta, paramos de trabajar. Pero lo que era un hecho, Norma, estaba muerta. El tiempo siguió su marcha. Yo seguí trabajando en esa fábrica, pero los comentarios de sucesos extraños se volvieron cada vez más comunes. Decían que cuando estaban en el baño, se escuchaban los pasos de una persona con zapatillas. Pero salían y no había nadie. Obviamente yo no creía en eso, hasta que un día me quedé sola trabajando hasta altas horas de la noche. Una vez que terminé mi jornada, me dirigí al área de baños y vestidores. Me lavaba la cara cuando, sin pensarlo por el espejo que está frente al lavabo, se veía la puerta de uno de los baños y claramente, por abajo se podía apreciar un par de zapatillas muy parecidas a las que usaba Norma. No sabía si gritar o correr. Lo único que dije fue, ¿Quién está ahí? Nadie contestó. En ese momento, se apagaron a luces totalmente, a oscuras. Escuché que la puerta del baño se abrió. Posteriormente, escuché los pasos de aquella persona con zapatillas, que se marchaba. Y que tal vez, fue mi amiga Norma, que se despedía de mí. La siguiente historia ocurrió hace muchos años y ha sobrevivido varias generaciones, convirtiéndose en la actualidad en una leyenda. Corría el año de 1916, cuando Víctor, un señor de 33 años de edad, se ganaba la vida tocando su guitarra en una pequeña plaza del municipio de V... Aquel día, no había sido muy bueno, pues solo logró reunir unos cuantos pesos. Llegó a su casa, un tanto cansado y además, desilusionado. Le entregó el poco dinero que tenía a su esposa Gertrudis, al mismo tiempo que le comenta seriamente resentido con la vida. Quisiera vender mi alma, pero no sé si alguien quiera comprarla. Pasado este hecho, se disponía a disfrutar de una modesta pero exquisita cena, cuando de pronto, alguien tocó la puerta de su casa. Era un señor, elegantemente vestido, montado en un bonito caballo negro. De inmediato, Víctor, preguntó al desconocido, que si le podía servir en algo. Me dijeron que aquí vive un buen músico, y me gustaría contratarlo, ya que ahorita, tengo una fiesta con muchos invitados, y lo único que nos hace falta es buena música para entrar en ambiente. Víctor, no dudó ni un instante en aceptar la invitación, ya que necesitaba el dinero, y según aquella persona, la paga sería demasiado buena. Una vez que se pusieron de acuerdo, ese señor invitó a Víctor a montar su caballo. La única condición, fue que Víctor, permaneciera durante el trayecto, con los ojos cerrados. No debía abrirlos, escuchara lo que escuchara. De esta manera, llegaron a la fiesta. Ya en el lugar, Víctor, comenzó a tocar. Todo era muy elegante. Había mucha comida, y vino en exceso. Todo el mundo se divertía y bailaba. Ya entrada la madrugada, cuando terminó aquel festín, Víctor, le pidió a aquel misterioso hombre, que por favor, ya lo regresara a su tierra. Víctor, pues su esposa lo esperaba. Una vez más, ambos, montados en aquel gigante corcel, ese hombre le vuelve a sugerir a Víctor, que cierre los ojos, durante todo el trayecto. Esto, causó curiosidad en Víctor. Solamente escuchaba, el silbar del viento. Pero no sentía, el trote del caballo. Ni tampoco escuchaba, las pisadas de aquel animal. No pudo más, y abrió los ojos. Lo que vio, lo intrigó demasiado. El caballo, solamente flotaba por el aire, a toda velocidad. Pudo ver los seres más macabros, que nadie haya visto. Los ruidos más espeluznantes, que nunca en su vida, se imaginó escuchar. A punto de desfallecer, no dijo nada. Volvió a cerrar los ojos. Consideró que era lo mejor. Pasó un buen rato, y al fin, llegaron al lugar de origen. Víctor, pidió que lo dejara en la plaza de aquel municipio. Se despidió de la persona, que horas antes lo contrató. Comenzó a reconocer, pero el lugar, estaba muy cambiado. En esa plaza, donde acostumbraba a tocar todos los días, había muchas cosas nuevas. Algunas otras, habían desaparecido. Le pareció algo raro, pero no le dio mucha importancia. Comenzó a caminar a su casa. Su único objetivo, era llegar y descansar. Al estar frente a su casa, pudo notar, que también había muchos cambios. Intrigado, comenzó a tocar. Su sorpresa fue mayor, pues una anciana de edad muy avanzada, fue quien abrió la puerta. De inmediato, preguntó por su esposa Gertrudis, a lo cual, aquella vieja mujer le contesta. Soy yo, yo soy Gertrudis. ¿Qué se le ofrece? Víctor, le manifiesta. No puede ser mi esposa. Ella acaba de cumplir 31 años. ¿Qué le pasó a mi esposa? Aquella anciana, seriamente confundida, le pregunta. ¿Quién es usted? Soy Víctor, esposo de Gertrudis. Aquella mujer, vuelve a hacer uso de la palabra. Le suplico, que por favor, no juegue con eso. Mi esposo murió hace más de 50 años, en una noche que se fue a tocar a una fiesta, con un desconocido. Jamás regresó. Nunca supimos qué pasó con él, pues nunca encontramos su cuerpo. Dicho esto, Víctor sintió aquellas palabras como un balde de agua fría. Se alejó del lugar. Cuentan que se perdió en el vicio, pues jamás se pudo recuperar de este hecho. Y cada que tenía oportunidad, contaba su historia, por unas cuantas copas. Las nuevas generaciones creían que tal vez era un loco, que había llegado procedente de otro lugar. Pero todo lo contrario pasaba, con la gente de edad avanzada, quienes sí lo reconocieron. Y se atrevieron a afirmar, que lo que Víctor contaba, era 100% real. Estaba en la estación una madrugada muy tranquila. Era miércoles cuando una llamada de emergencia nos puso en movimiento a mí y a mi compañero. La llamada provenía del panteón que estaba a siete cuadras de la estación de policía. Se trataba de uno de los veladores pidiendo auxilio. Anteriormente, ya habíamos recibido reportes de ese panteón, pues gente reportaba animales domésticos como gatos, perros e incluso alguno que otro mapache. Lo extraño era que los reportes describían que los animales encontrados amanecían sin ojos, dientes e incluso, en los peores casos, mutilados. Yo creía que se trataba de algunas personas que aprovechaban la soledad del lugar para hacer sus clásicos rituales de brujería. Pues ese panteón era muy tranquilo. De hecho, tanto que no se requería de un velador. Recientemente, se contrataron a dos veladores para precisamente parar con estos hallazgos. Eso tranquilizó las cosas. Al menos, hasta el día de hoy, mi compañero y yo salimos a tomar una patrulla para dirigirnos hacia el sitio. Nos tomó unos minutos llegar al lugar, pues a esas horas no había nada de tráfico. Al llegar, notamos que las puertas del panteón estaban abiertas. Tomamos unas linternas y entramos al lugar. Mi compañero y yo decidimos dividirnos. Yo comencé a adentrarme más y más. Entonces, llegué a un lugar donde estaba un estanque. Supongo que era donde las personas tomaban agua para llenar los floreros de sus difuntos familiares. El suelo, alrededor de este, estaba húmedo. Era normal, pues estábamos en temporadas de lluvias. El suelo era de terracería, por lo que había mucho lodo por todos lados. Apunté mi linterna al suelo buscando algún rastro. Lo que encontré me dejó con un poco de pánico. Pues sí, encontré pisadas. El problema era que eran muchas y al juzgar por los tamaños, pude deducir que no solo pertenecían a una sola persona, sino a varias. Yo de forma inmediata le notifiqué a mi compañero por radio. Le dije que no estábamos solos, que habían más personas en la zona. Yo calculaba alrededor de seis o siete. Él me dijo que si era mejor pedir refuerzos. Yo le dije que no, pues si esas personas sabían que nosotros vendríamos, no tardarían mucho en salir de aquí. Mi compañero accedió a mi teoría y continuamos con la búsqueda de los veladores. Pensé en seguir aquellas pisadas. Por un momento dudé en hacerlo, pues tenía miedo de que aquellas personas siguieran ahí. Tal vez el pedir refuerzos no era tan mala idea. Seguía ahí parado en el mismo lugar, debatiendo conmigo mismo en lo que debería de hacer, pero entonces mi radio comenzó a sonar. Eso me asustó, era mi compañero. Lo que me notificó no era nada bueno. Me dijo que al igual que yo, estaba notando varias pisadas, pero me comentó que algunas tenían unas características muy raras, que eran como si algunas personas estuvieran descalzas. Pero entonces, al final, nombró la más descabellada de todas, pues me decía que algunas eran esqueléticas. Yo me molesté y le dije que no estuviera bromeando con eso. Él, con un tono muy serio, me juró que no estaba bromeando. Entonces, al finalizar con esta frase, a lo lejos, noté una anomalía muy grande. Comencé a bajar mi radio lentamente y me acerqué a una de las tumbas, de las cuales solo tenían tierra por encima. No quería dar crédito a lo que estaba observando, pues mientras más me acercaba, más lo notaba. Era la tierra. Estaba de una forma peculiar, como si la acabaran de echar por encima, como si recientemente a esa persona lo acabaran de enterrar. Entonces, fue ahí donde, con la linterna, comencé a leer los datos de la misma. Fue entonces cuando más pánico se desató sobre mí. La fecha era del 13 de febrero de 1992. Un frío recorrió toda mi espalda. Traté de tranquilizarme pensando y tratándome de hacerme creer a mí mismo que las personas que entraron solo intentaron saquear la tumba, pero al notar nuestra presencia, lo cubrieron de forma inmediata y se fueron. Sí, era la teoría más lógica, pero mi mente todavía indagaba lo que me dijo mi compañero, de esas pisadas tan inusuales. Trataba de entrar en razón y no dejar que mi mente me hiciera imaginar cosas imposibles. Entonces, una vez más, mi radio se hizo presente. Era mi compañero, quien me notificó que había encontrado a uno de los veladores. De forma inmediata fui a su ubicación. De una vez por todas aclararíamos las dudas. Estaban en los baños. Al llegar, comencé a interrogar al velador. Yo le pregunté qué había pasado y dónde estaba su compañero. El velador en pánico respondió lo siguiente. En realidad, no sabría explicarle bien, señor oficial. Yo estaba haciendo mi recorrido cotidiano junto con mi compañero, hasta que nos separamos. Unos minutos después, escuché sus gritos. Yo tomé un machete de la caseta para auxiliarlo, pero entonces lo vi, ahí tirado en el suelo. Varias personas lo rodeaban. Yo entré en pánico, pues eran demasiadas. Yo tomé un celular y fue que llamé a la estación de policía. Corrí y me encerré en el baño. Pero entonces llegó el oficial y fue que me encontró. Entiendo. ¿Puede por favor guiarme a donde vio a su compañero por última vez? Aquel velador con temor nos guió. Mi compañero se quedó con él. Yo comencé a buscar al otro. Lo nombraba, pero nada. Hasta que a lo lejos escuché unos lamentos. Me dirigí hacia ahí. Lo que encontré, hasta el día de hoy, me sigue persiguiendo. En mis sueños, al cerrar los ojos, en todo momento. Encontré al otro velador tirado en posición fetal. Traté de hablar con él para preguntar quiénes eran los responsables. Cuando lo vi más de cerca, me di cuenta que éste ya no tenía sus dos ojos. Solo decía, ellos están de regreso. No están descansando en paz. Todo ocurrió. Aquella noche fría del primer día de noviembre de hace algunos años. Aquel día, en casa de mi novia, había un pequeño convivio alusivo a la noche de Halloween. Estuvimos contando historias de duendes, brujas, lloronas, de monstruos, de absolutamente todo lo paranormal. En general, mitos muy de acuerdo a la fecha que se avecinaba. 12 de noviembre, día de muertos. Pasaba ya de la medianoche, cuando yo me despedía de mi novia y la verdad sí estaba un poco sugestionado. Estaba a punto de subir a mi carro, cuando a lo lejos. Nosotros, calculamos mi novia y yo, que algo sucedía en una plaza que hay cerca de su casa. Se escuchaba mucho relajo, gritos de gente como si los estuvieran golpeando, o tal vez, como si dos pandillas se estuvieran confrontando y haciendo destrozos. Pero lo más raro, fue que en ese mismo momento, se escuchó también la sirena de una ambulancia. Pero el ruido de aquella ambulancia no era normal. Era muy semejante a la sirena de ambulancias de hace como 30 años. Nada que ver con la actualidad. Este fenómeno duró aproximadamente como dos minutos, después solo reinó un silencio sepulcral. A partir de ese momento, la noche la comencé a sentir muy pesada. Acto seguido me despedí de mi novia. Ella insistía en que me quedara otro ratito, argumentando que todo estaba muy raro. Pero yo tenía que llegar a mi casa. Al llegar a la plaza, de donde minutos antes provenía aquel relajo, me sorprendí mucho al ver que todo estaba en santa paz. No había una sola alma en el lugar, y lo más extraño, no había un solo destrozo. Continué mi camino adelante. En ese momento, como a dos cuadras, alcancé a distinguir la figura de un charro vestido de negro, montado en un enorme caballo también de color negro. Me dije a mí mismo, un charro a esta hora, y en este tiempo. La verdad, me dio mucho miedo. Rápidamente, me eché en reversa. Di vuelta en la primera calle. Pisé el acelerador a fondo. Aquel jinete lo notó y comenzó a seguirme. Lo vi por el retrovisor, casi a punto de alcanzarme. Comenzó a golpear el carro con un enorme látigo. No sabía qué hacer. Temblaba de miedo al escuchar el choque de aquel látigo con el carro. Estaba al borde de la locura. Cuando de pronto, me sentí salvado. En ese momento, vi una multitud de gente que venía de frente hacia mí. Obviamente, bajé la velocidad. Aquel jinete se marchó como si tuviera algún temor de aquella gente. Estaba a punto de toparme de frente con aquella procesión, cuando, inesperadamente, mi carro simplemente falló. Se apagaron las luces. Traté de encenderlo una y otra vez, mientras veía como aquella extraña procesión se acercaba más y más. Todo era muy raro. Vestían de negro, traían unas capuchas, lo cual impedía ver su rostro. Enseguida, rodearon mi carro, se postraron una y otra vez. Hacían como si rezaran, pero más bien parecían murmullos. Me quedé boquiabierto, cuando se incorporaron y pacíficamente comenzaron a caminar. Se fueron sin dirigirme una sola palabra. En ese momento, volví a encender el carro, y lo más insólito, funcionó como si nada hubiera pasado. No estuve tranquilo hasta que días después, fui con un sacerdote a platicar lo sucedido, y me dijo lo siguiente. En estas fechas, mucha gente hace altares, e invita a sus muertos a su casa. Les colocó ofrendas, lo que más les gustaba en vida. Obviamente, esto no tiene nada de malo. Lo negativo, es que muchos espíritus malos, aprovechan la situación, para hacer de las suyas. Y en esta ocasión, tú solamente fuiste testigo, de una confrontación, entre espíritus malos, y espíritus buenos. y est merci, la pregunta toda viene, ¡vinculpa, está ensayando, ¡vinculpa, ¡in sagra la situación, ¡in каждый formato, Gracias por ver el video